Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicole Ruiz, tu asesora de viajes, y el día de hoy te vengo a contar sobre la nueva política de equipaje a partir del 30 de octubre del 2020 que sacó la aerolínea Volaris. Bueno, para el público en general y para B-Club, la tarifa básica puedes llevar un artículo personal que viene siendo tu mochila en la espalda. Para la tarifa clásica puedes llevar el mismo artículo personal y aparte una maleta de mano de 22 libras que te equivale a 10 kilogramos. Si compras la tarifa plus puedes llevar tu artículo personal dos maletas de malgo que equivalen a cada maleta 10 kilogramos que son 22 libras y una maleta documentada de 25 kilogramos que son 55 libras. Si vas a comprar con la tarjeta Invex Cero, puedes llevar tu artículo personal en la tarifa básica junto con el equipaje de mano. En la tarifa clásica puedes llevar tu artículo personal y también tu equipaje de mano. Y en la tarifa plus es tu artículo personal, los dos de mano y tu maleta documentada. O sea que prácticamente con la Invex Cero y comprar como cliente normal es lo mismo, solamente porque en básica te van a dar tu maleta de mano. Pero todo lo demás es exactamente lo mismo como cualquier cliente o como B-Club. Ahora, para las personas que tienen Invex 1.0 y 2.0, en la tarifa básica pueden llevar el artículo personal y una maleta de mano. En la tarifa clásica vas a llevar tu artículo personal, tu maleta de mano y tu maleta documentada. Y en la tarifa plus vas a llevar tu artículo personal, tus dos equipajes de mano y puedes llevar dos maletas documentada. Una de 25 kilogramos que vienen siendo 55 libras y aparte la que te dan por Invex que viene siendo una de 35 kilogramos que son 77 libras. Y para todas las personas que compraron sus boletos antes del día 30 de octubre, se les respeta su equipaje tal como ustedes lo compraron. Ya que esta política aplica para personas que compraron sus boletos a partir del 30 de octubre. Se utiliza esta nueva política de equipaje. Pero a todas las demás personas recuerda, tu equipaje se te respeta dependiendo de la fecha que lo compraste. Yo te recomiendo que leas bien tu reservación ya que ahí te especifica lo que tienes incluido. Y ojo, si por ejemplo no tienes tu reservación, recuerda que puedes meterte en la página de internet, ingresar tu clave y obtener tu itinerario para que puedas ver muy bien ahí el equipaje que tienes permitido y no te lleves sorpresas en el aeropuerto. Ya que recuerda que las maletas son más caras en el aeropuerto. Ahora, si por algo vas a llevar una maleta que acabas de decir a último momento, te recomiendo que la compres antes de llegar al aeropuerto. Siempre el equipaje o el peso es extra, es más caro en el aeropuerto. Así que bueno, espero que te haya servido esta información. Hasta aquí llegamos con este video. Si te gustó, dale like. No olvides en suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Público videos y fotografías de promociones, etcétera, todos los días en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Ah, no, bueno, en YouTube no. En YouTube no me subo videos de vez en cuando. Pero en las otras redes sociales sí estoy activa todos los días. Así que pues, muchas gracias por haber visto este video. Compártelo y nos vemos en la próxima. No, 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 no.